Porfa Eso bebé Gracias amor, esperamos con los viditos Cero, hola, vamos chicos, one kiss me for videos One kiss me 500 diamanticos por videos, super ricos Y 1000 diamanticos por videos con juguetes Super explícitos, supremamente explícitos Y todos duran dos minutos One kiss me for videos, baby 500 diamonds, listo Tengo un hambre Pero un hambre, un hambre, un hambre que no puedo venir con ella Tú eres mi amigo Hola Renan, ¿cuántas veces tú has sacado? Demandé un video y pido que... Ah no, no, no era ahí, perdón Perdón, perdón Papi, hola Sí amor, ya te voy a tener los viditos Espera que llegue Espera que llegue One kiss me One kiss me One kiss me, porfa Gracias papi Gracias, gracias Por favor chicos, one kiss me One kiss me for videos ¿Cuántos regalitos exclusivos tienes amor? ¡Ay! Soy de top 1 Top 1 chicos Vamos bebés, un kiss me, porfa Porfa, 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 porfa ¿Cuántos días yo también tengo hambre? Es que cuantos días yo soy como... Como leo raro Buenos días Hola amor, buenos días O sea, es que está haciendo un hambre Y son las seis y medio También me falta la otra hora Ay no, que hambre Que hambre, que hambre Sí, pero ustedes supieron Que... Bueno, no sé si decirlo por acá Es mascado, pero, pero Pero es cerradito Mi cosita es muy cerradita Porque como yo no tengo pareja Bueno, yo creo que es por eso Pero es muy cerrado Súper cerrado Los que me han comprado Videitos O he hecho privados Saben Saben que es mi cerradita Adentro Adentro es mi cerradita Perdón ¿Por qué? Adentro ¿Por qué? Eso es... Quedó